Música Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué placer de saludarlos en vivo a través del canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. 20 minutos restan para llegar a la hora 21 y estamos iniciando esta edición de cada jueves, como les decía, vivo y directo a través de canal 2 de Gigacom, a tal punto que evidentemente podemos hablar de algunas cuestiones que se dan como resultados del fútbol en este momento. En este momento habrá que decir que River juega por la final, River va a jugar en un rato por la final de esa recopa, es casi un invento, pero bueno. Bueno, desde las 21 a 15 juega River en el Estadio Monumental de Núñez, empataron 0 a 0 en el partido de ida y ahora juegan la revancha. En cuanto a la Copa Sudamericana, segunda fase, en este momento, Cuiabá le está ganando a Chapecoense, ¿se acuerdan? Chapecoense jugó con River, le está ganando por 1 a 0. Y en tanto, en la Fortaleza, Lanús como local está cayendo ante el rojo de Avellaneda, 1 a 0, gol de Leandro Fernández, hace un ratito no más. Bien, y así nos estamos metiendo, por cierto, en todos los temas que tienen que ver con la actualidad informativa. Tenemos una nutrida agenda para esta noche. Quiero hablar del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, también actualizado, no hay buenas noticias para el domingo, pero arranquemos, vayamos por partes. Dijera Jack, para mañana viernes la mínima será de 16 grados y la máxima de 34 grados, entre 34 y 35 grados, una locura a esta altura del año. Para el sábado, inestable o cielo con alguna nubosidad, inestable hacia la tarde-noche, con probabilidad también de algún tipo de precipitaciones, 17 la mínima, 22 grados la máxima. Y en tanto, para el domingo sí, prácticamente lluvias y tormentas durante toda la jornada con una mínima de 10 grados y una máxima de 18, habrá un brusco descenso de la temperatura. Si pensamos en función de que mañana habrá 34 o 35 grados y que el domingo se esperan 18, digo, el BARBA está asociado con el Colegio de Médicos para que el lunes o martes todo el mundo esté ingripado. Y en el extendido, el lunes, 11 de mínima, 19 de máxima, es la proyección justamente del Servicio Meteorológico Nacional. 16 minutos faltan para llegar a la hora 21, vivo y directo, con un trabajo irreprochable como siempre de los muchachos, la producción periodística como siempre de Luis Verón, Luchi Escobar en este momento está en la cámara, las notas como siempre, la cobertura de Luchi Escobar, de Martín Velázquez, edición, puesta al aire, dirección, y esta noche para poner absolutamente todo en vivo, Emanuel Velázquez, todos bajo la supervisión de Gigacom Televisión, ahí también tenemos nuestro compañero, nuevo colaborador, que la verdad soy bastante malo para los nombres, pero si me lo dice... Rodrigo, bueno, como mi Rodrigo, así que no me voy a olvidar, ¿Rodrigo Simil, dije bien? Sí, señor. Bueno, todo un equipo trabajando para ustedes en esta noche del informativo. Ya nos vamos a meter en tema, quiero decir que hace un rato nada más, Luis Verón registró en la sede de AMSAFE, registró una nota con Patricia Munier, que es la secretaria general de SADOP. Lógicamente, después del informativo va la nota completa en una edición especial, pero entre los anuncios, habló de lo que es la tablita, de las medidas de fuerza, de la situación de la docencia, del pedido de reapertura de paritarias, pero fundamentalmente, me contaba Luis en un anticipo de la nota que vamos a ver, atención docentes, una nota que vamos a ver después del informativo, Patricia Munier dejó claramente establecido que los médicos afiliados en AMRA dejan de certificar cualquier tipo de licencia para los docentes, esto tiene que ver con que el Ministerio ha puesto en duda la actitud de muchos docentes, creo que acertadamente, así como se puede caer en la injusticia con algunos, hay muchos pícaros y vivos de la docencia que sacan licencias de manera indeterminadas y periódicamente y casi sistemáticamente y trabajan en otro lugar o lo que sea, pero la verdad que hay muchos que aprovechan de esas circunstancias y perjudican a los buenos docentes. La realidad, que en este tira y afloje, hay que decir que AMRA no va a... los médicos afiliados en AMRA no van a extender más ningún tipo de certificación para licencias médicas de los docentes. Eso, para decirles que va en una... esto es primicia exclusiva, se lo contó el informativo a Luis Verón, recién nomás, Patricia Munier. Bien, la Secretaria General a nivel provincial de Sadov. Nos vamos a meter en los temas de esta noche. El Ministro de Infraestructura, un visitante ya habitué a la ciudad, José León Garibay y el Intendente de San Javier, Mario Enrique Miño, firmaron un convenio para el seguimiento de la obra de cloacas, que se va a licitar el próximo 16 de septiembre. El funcionario provincial, en conferencia de prensa, explicó los alcances de esta primera etapa. Aquí está el registro. Nos convoca este importante proyecto que es para la ciudad de San Javier contar con un sistema cloacal. Este, hay que reconocer que esto lo viene trabajando la municipalidad desde hace tiempo, ha hecho las inversiones y los gastos para poder tener el proyecto. Nosotros este proyecto lo presentamos al Gobierno Nacional porque es una alternativa de financiamiento y lo dividimos en dos partes. Lo que decía el Intendente, que es la obra básica, que implica un colector principal, una estación elevadora, un sistema de conducción de los líquidos cloacales y las plantas, las lagunas de estabilizado en terrenos que ya tiene la municipalidad. Esta primera etapa es un monto de aproximadamente 26 millones de pesos y asumimos esta responsabilidad de iniciar el proceso solicitatorio. Atento que en diálogo con el Senado y en diálogo con el Senador Baucero fue incluido en esta ley que autorizó la legislatura para que la provincia salga a buscar endeudamiento, financiamiento para hacer obras de infraestructura en toda la provincia. Esta es una de esas obras que va a ser financiada con los fondos que tome préstamo la provincia. Lo que hoy vamos a hacer es firmar un acta de compromiso, de acuerdo, en función de asumiendo cada uno de las responsabilidades. La municipalidad ha desarrollado el proyecto, nosotros como provincia vamos a licitar, vamos a adjudicar, vamos a poner los recursos, vamos a pagar todos los avances de obra y la inspección y la liberación de la traza y el vínculo con los vecinos y todos los problemas que pueda irse desarrollando durante la etapa de la gestión de la obra va a quedar en responsabilidad del municipio que pondrá a sus inspectores. Y bueno, esta acta la deberíamos haber firmado hace un par de semanas, por tema lo queríamos esperar al senador que estaba con algún problema de salud, después en nuestros temas de agenda, previo a la licitación. Afortunadamente, mejor, ya tiene una fecha de llamado, fue publicado ayer, no sé si lo vieron en los diarios, el 16 de septiembre estamos abriendo ya las ofertas económicas aquí en la localidad de San Javier y esperamos que un mes y medio después, dos meses después, podamos estar adjudicando, por lo que antes de fin de año esperemos que las máquinas ya estén trabajando en la localidad. Durante la etapa de proceso de ejecución de esta obra, que serán aproximadamente 12 meses, vamos a empezar a desarrollar el programa y el proceso de gestión y de ejecución de lo que es la red de distribución, lo que es la red domiciliaria. Esta es la obra básica, si terminamos esta obra sin la red domiciliaria, es como que vamos a enterrar 26 millones de pesos, pero la red domiciliaria son obras que nos parece importante hacerla con licitaciones o por administración de la municipalidad, que puedan participar empresas más chicas, incluso cooperativas, son obras más sencillas, a diferencia de esta que es una obra de magnitud. Así que, bueno, un poco la descripción del programa, del proceso, mencioné también que esto fue en su momento también presentado a la Nación y no descartamos que en alguna etapa se sume la Nación en el completamiento de esta obra, integralmente puede llegar a 70 millones de pesos, eran 35, no, 70 millones de pesos. ¿70? 70. Esta es la primera etapa de 26 millones. Bueno, muy bien, ahí estaba la primera nota con José León Garibay y en la continuidad del informativo rápidamente nos metemos en otro tramo de lo que fue la visita del Ministro de Infraestructura de la provincia. En este caso fue consultada por una obra emblemática y que esperamos todos los sanjavierinos, tiene que ver con la defensa costera. Aquí está el testimonio del funcionario gubernamental. Hace ya más de un mes, con gente del Ministerio de la Secretaría de Recursos Hídricos, hay un anteproyecto, lo estuvimos evaluando, es bastante extenso, y lo que íbamos a contratar ahora con la facultad tecnológica es a ese proyecto la adecuación y la preparación ya de un pliego para llamado a licitación. Vamos a ver también si trabajamos en etapas, haríamos una primera etapa en la zona central y lo que es el sector sur, y estimamos que de aquí a cuatro meses, porque hay que hacer la elaboración, la adecuación del proyecto, que la vamos a hacer con una gran participación de la municipalidad, y la elaboración del pliego licitatorio, estimamos que en cuatro o cinco meses, o sea que antes de fin de año, esperemos estar iniciando el proceso licitatorio. Muy bien amigos, toda la actualidad a través del informativo por Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Faltan ocho minutos para llegar a la hora 21, recordar que 21.15, River va por la Recopa Sudamericana y buscará ante Independiente Santa Fe, justamente consolidarse y quedarse con un triunfo. Vamos a repasar enseguida resultados de la Sudamericana, pero en un ratito. Nos vamos a meter en otro tema, en este caso la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes del municipio local, ha organizado a través de toda la estructura de la Secretaría para este domingo en el Boulevard Pedro Acandiotti, una gran cantidad de festejos, bailes, entretenimiento, juegos, también la actuación de la Gorda Azul, que tiene que ver con títeres gigantes, todo será en el Boulevard Candiotti a partir de las 15. Nosotros tenemos el testimonio de la Secretaria y también de Cristian Sartor, responsables del área, que nos cuentan detalles en relación a esta fiesta, que vale hacer la salvedad. Si el tiempo acompaña, están temerosos por lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional, se hará el domingo, pero si no, sin dudas, no se van a dar con vueltas, sin dudas, ante cualquier estado anormal de las condiciones climáticas, directamente va a ser pasado para el próximo domingo. Pero la programación es esta y la cuentan los funcionarios. Este domingo vamos a hacer el cierre del mes del niño con un festival en el Boulevard Pedro Candiotti, a partir de las 3 de la tarde, donde tendremos una variada cantidad de espectáculos y juegos para ofrecer a todos los niños de San Javier. Vamos a tener juegos, de los cuales ya va a hablar Cristian, vamos a tener bailes, porque va a ir una profesora con danza libre y va a hacer bailar a todas las niñas. Y vamos a tener como espectáculo central la presentación de La Gorda Azul, que es un grupo de teatro de Santa Fe, donde van a presentar una obra que se llama La Cantina de los Piratas, que es una obra donde traen titres gigantes, algo muy bonito como para disfrutar con los niños. Bien, Cristian, sobre las actividades, ¿qué es lo que nos pueden contar? Bien, bueno, como decía Virginia, es realizar actividades de juegos, juegos de kermés, competencias, una variedad de juegos que nosotros tenemos acá en la secretaría, que siempre llevamos a todos lados, así que algo lindo como para que los chicos se diviertan y podés pasar otro momento en familia. Vamos a tener regalos y, bueno, la sesión de baile que va a estar en la Corte de la Profesora, que pueden participar también los adultos y los niños, que esa es la idea, que es un momento que pasemos en familia, que lo disfrutemos, que la gente lleve su mate, que pueda estar ahí, que va a estar también la gente de emprendedores sociales, que van a estar vendiendo también sus artesanías y demás, y sus comidas también que realizan ellos, para que la gente también pueda comprar ahí, porque va a ser un lindo momento también junto todo con el mate y estar ahí con su familia también. Bueno, Virginia, en la previa, ¿no?, se está trabajando aquí en la Secretaría de Cultura con algunos juguetes artesanales que se están armando. Exacto. Estos hermosos muñecos los han hecho las chicas acá, que han estado colaborando muchísimo, son todos estos muñecos artesanales tipo peponas, son muy bellos. Y, bueno, estos van a ser parte de los regalos que vamos a tener el domingo para los niños. Bien. Esto va a ser en el predio del Boulevard Candioti. En el Boulevard Candioti, a partir de las 3 de la tarde, Dios quiera, el tiempo nos acompaña, ¿no? Lo que hemos decidido es que si llueve, si llueve, la actividad se va a pasar para el otro fin de semana. No quisimos buscar un lugar cerrado, porque sabemos que si lo hacemos en un lugar cerrado, y si ha llovido mucho, los chicos de los barrios no van a poder salir. Y la idea que tenemos es de hacer algo inclusivo con todos los chicos de todo San Javier. Mañana vamos a ir, hemos estado recorriendo las escuelas, llevando invitaciones, llevando folletos. Y la idea es, mañana, recorrer las escuelas rurales, ¿no? Ir a la colonia francesa, a la colonia criolla, como para llevar también la invitación. Y si llega a llover, esos chicos no pueden venir. Entonces, la decisión está en llueve, se suspende hasta el próximo fin de semana. Con las mismas actividades, pero el otro fin de semana. Como lo decía Cristian, ¿no? También, más allá del encuentro con los niños, un encuentro con la familia. Totalmente, es la idea, ¿no? Llevar el mate, los sillones, sentarnos, compartir una tarde de juegos, de todas las actividades que están programadas. Si queremos bailar, bailamos. Y poder disfrutar de la obra de teatro, que sabemos que está re buena. Bueno, el objetivo es llevar buena onda, Cristian, ¿no? Para participar de esto. Totalmente, sí. Que los padres también vayan con buena onda, buena predisposición, porque ellos también van a jugar también con sus niños. Así que esa es la idea, que todos podamos divertirnos, jugar en familia, y pasar un lindo momento y, bueno, disfrutar todos juntos del espectáculo final. Gracias y éxitos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la presencia, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí estaba el registro con la secretaria y el subsecretario de Cultura, respectivamente, hablando de los festejos del Día del Niño Programado y previstos para este domingo. Reitero, si las condiciones del tiempo no acompañan, automáticamente pasa para el próximo fin de semana. Otro de los temas tiene que ver con que durante la jornada de hoy y mañana, se lleva a cabo en nuestra ciudad un curso de chocolatería y repostería en dependencias de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa. Nosotros hemos elaborado un informe que compartimos con ustedes a través de Canal 2 de Gigacom. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos con el curso de chocolatería, la introducción a la chocolatería, bastante completo, cosa de que puedan empezar a trabajar ni bien salgan del curso. Es dictado por chef internacional Alba Contreras, que a su vez es chocolatier. Así que muchos asistentes, muchos quedaron afuera, pero lindo curso para aprovecharlo. Y bueno, mañana continuamos con lo que es repostería. ¿También con la misma chef? No, viene otra chef internacional también, que se llama Cintia Taborda. No, bueno, no era taborda, es tabuada, tabuada. Que mañana viene de 3 a 7 también a dictar todo este curso. ¿Teniendo en cuenta la cantidad de encriptos que hubo para este curso, se tiene pensado volver a reiterarlo? Tenemos expectativa de reiterarlo, lo que pasa es que estábamos hablando con las profesoras y ya tienen completa el año, ya vienen de la costa atlántica de bajada y terminan en el norte. Así que pensábamos poder repetirlo, hacerlas quedar y que puedan hacerlo la semana que viene, pero están muy complicadas, pero trataremos de repetirlo con algún otro profesor. ¿Superó las expectativas entonces? Superó, o sea, en media mañana teníamos los cursos completos, hasta hace un ratito venía gente a preguntar si se podía quedar, así que contentos porque la gente interesada es algo distinto, porque no se hacen muchos de estos cursos y es una salida laboral. Brenda, a propósito de eso, también se van a sumar más actividades, ¿no? Sí, a ver esto, que tuvo una repercusión muy buena, nos pusimos a ver que se podían hacer otros cursos, así que próximamente vamos a tener lo que es de huesado de pollo y relleno de pollo, algo del tema de panes saborizados, fugazas y pizzas, y también estamos viendo algo de alfajores de maicena, y bueno, hoy fue toda una charla que hicimos, vamos a aprovechar a Noel Nini, que es chef también, y así que se van a volver a hacer acá, así que próximamente ya vamos a estar informando con más tiempo, para que nadie quede afuera, si lo tenemos que hacer de huesado, tres, cuatro veces lo vamos a hacer, porque van a ser también de grupos de a diez, para que puedan aprender bien cuál es la técnica. Bueno, ¿cómo ha crecido María Victoria, no? Porque no solamente vemos que hay gente grande, sino que hay muchos jóvenes que se suman, que participan, no solamente gente que trabaja en eso, sino que hay gente que quiere tener la técnica en su casa. Sí, muchos jóvenes sobre todo, y muchos jóvenes que quedaron afuera. Por ahí también al empezar se le dio prioridad a la gente que ya estaba trabajando para que pueda incorporar en su negocio esta parte de chocolatería, que por lo general acá nadie lo hace. Pero muy buenas expectativas y bueno, siempre pensando a partir de esto, que fue todo un revuelo, porque en la Secretaría era continuamente gente, hoy hablando que podemos hacer muchas capacitaciones que son sencillas y que las puede dictar gente de acá. Entonces se pueden repetir y no queda nadie afuera. Bueno, teniendo en cuenta también esto que tienen un costo, ¿no? No son cursos gratuitos. No, en realidad los costos son bastante elevados, pero se le cobró una mínima inscripción y el resto se paga a través del municipio y de asociación en conjunto. ¿Tiene algo más para agregar, Brenda? No, agradecer a la gente y bueno, invitarlos a los próximos cursos, vamos a estar informando por los medios de comunicación, así que, pero por cualquier duda, se pueden acercar a la Secretaría en Pueblaneta Junio, Miño e Independencia y ahí, bueno, ahí les vamos a estar informando cómo van a ser los próximos cursos. Muy bien, ahí se hablaba de los alcances de este curso, la verdad que son realmente muy importantes y para tener en cuenta. Nos metemos en otro de los temas, tiene que ver con que el Intendente de la Ciudad, del Ingeniero Mario Miño, acompañado del Secretario de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Andrés Vivas, recorrieron a lo largo de esta semana la obra de pavimentación de la última cuadra de la Avenida Poeta Julio Miño para cerrar el anillo perimetral pavimentado de la ciudad, una obra realmente extraordinaria que le brindará también un acceso pavimentado a la Escuela Especial 2038, una obra muy esperada y que ahora se cristaliza y se hace realidad. En rueda de prensa, el mandatario Sanjaviarino señaló lo siguiente. Realmente estamos contentos de poder cumplir con los vecinos, creo que esto viene a cambiar el entorno y bueno, nos pone, digamos, cierra toda la independencia para hasta mi casa Oroño, y deja todo cerrado pavimentado entre los dos bulevares, ya todo, por así decirlo, sañado desde el punto de vista del pavimento. Y bueno, yo creo que a nosotros nos cuesta tanto hacer pavimento porque sobre todo hay que transportar de cientos de kilómetros la piedra, que es lo que más impacta, siempre que podemos concretar algo de esto, nos pone contentos. Yo creo que es un camino que tenemos que seguir, aunque tengamos dificultades, seguir juntando nuestra plata para darnos nuestra mejora. Creo que es un buen mensaje para la gente que viene a San Javier y para los sanjavirinos mismos que nos podamos esforzar para hacer algo por nosotros mismos. Hay dos planes en ejecución, uno que es el del barrio Santa Teresita y el otro el de 128 cuadras. Sí, ha bajado mucho la recaudación en este tiempo, y bueno, vamos, estamos ya, estamos para hacer otra cuadra, apenas terminemos esta, tenemos ya para hacer otra cuadra, que es, habió sortear la calle que va de Nicacio Oroño a Cabra. ¿Intendente Boe? ¿Eh? ¿Intendente Boe? Intendente Boe, exactamente. ¿Entendente Boe, Nicanos Soberanes? Exactamente, y de Nicacio Oroño. Y bueno, y así seguir, yo creo que San Javier está encaminándose a recibir algunas obras emblemáticas, importantes, que no solamente van a cambiar el entorno de la ciudad, sino que van a consolidar los servicios, van a permitir, por ejemplo, el día que esté en la cloaca, hacer, que no sé si es bueno o es malo eso, pero hacer un edificio en altura, hacer, digamos, construir en propiedad horizontal, y muchas cosas, y sobre todo, sañar esta ciudad que está llena de plagadas, de pozos negros, con las cloacas, que bueno, si podemos finalmente avanzar, como se está avanzando con el tema de la defensa costera, porque esto va a cambiar fundamentalmente. Y bueno, estamos a la espera de algunas otras cosas, estamos trabajando para contratar la consultora, la empresa que va a hacer el proyecto de distribución de gas, o sea, porque el gas pronto va a estar ya disponible para que San Javier empiece a conectarse al gas domiciliario. Bueno, hay que seguir trabajando. Ahí estaban las expresiones del Intendente Mario Miño, hablando de esta obra y de la continuidad del plan que tiene sorteada la próxima cuadra, que precisamente es Intendente Bode, llegando hasta prácticamente la zona de la costa, del río, allí, Antonino Alzugaray. Nos vamos a meter en otro tema, tiene que ver, en este caso del ámbito legislativo, el senador José Ramón Baucero entregó fondos a instituciones, subsidios, a través del programa del Senado denominado Fortalecimiento Institucional, y el informe elaboramos para ustedes, lo presentamos ahora. Y los campeones de la vida son nuestras instituciones, son nuestros docentes, es la comunidad que desde las instituciones lucha cada día por hacer mejor las cosas. Yo soy apenas alguien que intercede en algún tipo de ayuda, de gestión y de cosas que me gustan y que hacen a mi vida. Yo amo la política porque sé que es la manera de ayudar y de acortar muchos caminos, y amo a la política porque amo mucho a la gente. Yo tengo una pequeña familia que se constituye de mi esposa, de mis tres hijos, de algunos nietos, mis hermanos, mi vieja, y esa es una familia pequeña, íntima, pero tengo una gran familia que es cada uno de los habitantes de este maravilloso departamento que represento y que siento en sus logros, mis logros, en sus fracasos, mis fracasos, en sus alegrías, mis alegrías, y en sus tristezas también las vivo como propias. Yo solamente les quiero agradecer a ustedes todo lo que hacen por cada institución que referencian, que vamos a trabajar juntos, en mi caso, si Dios me da salud, hasta el último día de mi gestión, y que voy a tratar de estar siempre para ayudarlos, para acompañarlos, para gestionar, para realizar esos sueños que tienen ustedes con sus instituciones y que a veces no pueden lograrlos solos, pero que con una ayuda sí se pueden lograr. Así que para mí también es un gusto estar con ustedes, y aunque me retan porque hago cosas que todavía a lo mejor no debería hacer, no le encontraría sentido a la vida si no estaría ayudando, sirviendo, y dándole a ustedes un cachito pequeño de todo ese amor y de todas las cosas que ustedes nos dan a nosotros a diario, desde el lugar que representan, desde el deporte, desde la institución, desde la escuela, desde tantos lugares que permiten que nuestras comunidades puedan avanzar. Así que, gracias. Y gracias a los medios de comunicación que siempre nos están acompañando y que también hacen posible que toda la comunidad del departamento sepan fundamentalmente qué hacemos nosotros por esta representación que una gran mayoría del departamento ya hace un tiempo que nos viene dando. Así que para mí también es un placer estar con ustedes y con cada uno de los aljavierinos. Gracias. Muy bien, del ámbito informativo y ahora en este caso agasajo y distinción a deportistas sanjavierinos que se han destacado en los Santa Fe Juega, tenemos testimonios de Silvio Florito a cargo de la Intendencia, el Intendente estaba de viaje, Cristian Sartor, subsecretario, Virginia Martínez, la Secretaria de Deportes y Cultura, y Ana Laura García. Testimonios que compartimos ahora con ustedes a esta hora de la noche cuando pasaron 10 minutos de las 21 en vivo y directo por Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión, como siempre, con el profundo agradecimiento para todos, los nuevos abonados y la gran familia que se multiplica sin solución de continuidad cada semana y que nos llena de satisfacción, por cierto, y que nos hace precisamente trabajar de esta manera con un equipo técnico irreprochable con todos los muchachos para poner al aire en vivo en la emisión de los jueves del informativo. Dicho lo cual, viene la nota anticipada y pegada a la nota, la pausa publicitaria para luego retornar nosotros. En primer lugar, bueno, agradecerle la presencia de los medios por estar en este momento donde las chicas de hockey han pasado una instancia superior y bueno, nosotros queríamos reconocerles su esfuerzo, su dedicación y este espíritu deportivo. Y también Emi, que ha pasado una instancia de ajedrez, la verdad que para nosotros nos pone muy contentos. Yo les pido disculpas a nombre del intendente que tuvo que viajar de urgencia a Santa Fe. Él no los puede recibir hoy. Bueno, lo estamos recibiendo en la intendencia y le vamos a entregar unos pequeños presentes que se ha encargado la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Deportes de confesionarlos para que ellos también tengan un recuerdo de este esfuerzo personal que han hecho. Los dejo en... Bueno, como decía Silvio, yo soy muy contento de estar acá que las chicas representen la San Javier en esta etapa provincial que han pasado en los Santa Fe Juega que se están desarrollando desde principios de año. Bueno, las chicas sub-14 de hockey han pasado a la distancia y Emilio Sechellini que han pasado en ajedrez en categoría sub-16. Así que, bueno, les deseamos de la municipalidad la mayor de la suerte y que pongan esfuerzo y, bueno, la mejor fuimos a representarnos que acá ahora tenemos a las chicas presentes así que muy contentos de que estén acá. Bueno, unirme a las felicitaciones a las chicas y desearles lo mejor en la próxima etapa. Esto es en el marco de los Santa Fe Juega, Cristian, ajedrez y hockey. Exactamente, sí, en esta etapa lo que pasaron las chicas fueron ajedrez y hockey. En otras etapas también se habían jugado y, bueno, lamentablemente otros equipos han quedado eliminados. Pero, bueno, en este caso lo que fueron las chicas pudieron pasar. Así que, bueno, muy contentos de que nos estén representando a nivel provincial. Sí, podemos sumar a la profesora también para que nos explique antes de a dónde están, a qué tal si están. Porque no solamente van a participar en la fase representando la ciudad sino que ya en la región, ¿no? Sí, sí, les comento. Porque el hockey es una disciplina que se incorporó recientemente que el Ministerio la incorporó, no sé si estoy equivocada, el año pasado o el anterior a los Santa Fe Juega. por la cantidad de clubes y escuelas que lo practicaron a nivel nacional. Las chicas participaron el año pasado y llegaron hasta la etapa regional y este año pudimos, con una de las categorías al menos, pasar a la provincial. A la distancia provincial. Sí. Y es importante decir que eso todavía ustedes contaban. Más allá de que tengan la ropa de huracán, están representando al conjunto de la... Sí, sí, porque en la etapa regional que a nosotros nos tocó ir a las toscas, había un club representando al departamento San Javier, uno al general obligado y otro al de Vera. Se jugó un triangular y por suerte pudimos pasar nosotros y lo mismo va a pasar en Santa Fe. Va a haber, creemos un triangular representando un equipo a la región norte, a la región centro y la región sur de Santa Fe. ¿Cuál es el rival del que te... No, todavía no, 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 no sabemos. ¿No sabes cuál es? Tenemos esa información. ¿Cuántos partidos le quedan? Y dos, dos, porque es un triangular, un equipo de cada región y ahí el que gana pasaría a la etapa nacional. Nacional. Bueno. Según la experiencia que tienen, ¿cuál es la necesidad más importante que tienen las instituciones que desarrollan el hockey aquí en San Javier? No, sobre todo la protección porque es uno de los deportes más riesgosos que la bocha te toca y te deja el moretón inclusive han pasado accidentes bastante graves pero las chicas sin miedo ellas siguen, les gusta así que vamos a seguir para adelante. ¿Cómo está el equipo y qué posibilidades tienen en este encuentro que no sabés cuál es el rival pero qué posibilidades tienen? Yo creo que tenemos posibilidades porque las chicas ya se conocen vienen jugando juntas hace varios años así que han aprendido a respetar cada una su posición cada una su puesto a no ir solamente corriendo detrás de la bocha todas juntas saben que pueden jugar en equipo que su compañera está atrás que la apoya y como son un grupo que vienen jugando varios años juntas se conocen se conoce la compañera. ¿Cuántos integran el equipo y cuáles son los cambios? Son 10 son 10 ahí juegan de 7 6 jugadores de campo más la arquera y tienen 7 cambios Roma taller de alineación y balanceo reparación de tren delantero y venta de cubiertas Michelin y segundas marcas Fate Pirelli Fidestone Goodrich cubiertas con amplias promociones con tarjetas de crédito Visa Mastercard nativa estamos en 9 de julio 750 San Javier nuestro teléfono 03405 420 074 horario de lunes a viernes de 8 a 12 30 y de 15 a 19 30 horas sábados sábados de 8 a 12 30 horas Roma taller de alineación y danseo mi corazón con el Kini late más elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas muy bien amigos televidentes luego de la pausa 21 17 minutos seguimos con la actualidad informativa a través de canal 2 de Gigacom la nueva televisión final del partido en la fortaleza copa sudamericana segunda fase independiente acaba de ganarle 2 a 0 Alanuz Leandro Fernández el tanto de apertura para el rojo lo selló con una enorme jugada el pibe Rigoni el cordobés Rigoni para establecer el 2 a 0 una ventaja realmente importante teniendo en cuenta que en esta copa sudamericana los goles en condición de visitante valen doble nos metemos otra vez en el panorama local tiene que ver con el intercambio cultural de jóvenes que habitualmente se realiza a través del club de leones de nuestra ciudad la sanjavierina María Victoria Torres a su regreso de México contó su experiencia estuvo acompañada en la ocasión por Alba Obertelo Sarita Piguin y la mamá de la joven Mabel Torres cuyos registros compartimos ahora gracias a las gestiones del asesor anterior Sergio Carreras que en este momento no nos puede acompañar se ha logrado un intercambio se recibió el mes pasado a un joven de México y una joven de San Javier viajó a México por un intercambio y bueno queremos la estamos recibiendo dándole la bienvenida y bueno hola buenas noches mi nombre es María Victoria Torres tengo 21 años y estoy en el último año de la carrera de enfermería y bueno como dijo Alba gracias a Sergio que le hizo las gestiones pude participar de un campamento juvenil en México en el distrito 2 del Club de Leones que corresponde a los estados de Querétaro Guanajuato y Aguascalientes y bueno la experiencia fue fantástica porque pude conocer un montón de Club de Leones de México sus costumbres su cultura su comida que pica un montón y también me hizo un montón de amigos de México y me hizo muchas amigas que estaban intercambistas y que bueno van a venir ahora a visitarme y las chicas eran de Finlandia Italia Eslovenia Latvia y Estados Unidos así que tuve que hablar en inglés porque era la única forma que teníamos de comunicarnos y como consejo le dejo a los chicos de San Javier que estén entre los 16 y 22 años que si tienen la oportunidad de poder viajar que lo aprovechen y que vengan al Club y se contacten con ellos porque es una experiencia única te sirve para conocer gente conoces amigos y además te sirve para valorar lo que tenés acá y tu familia tus costumbres y es una experiencia hermosa Bueno yo soy la mamá y fue una experiencia muy interesante sobre todo para ella que le sirvió para crecer para poder manejarse sola y lo importante sobre todo como papás es el tema del cuidado así que estuvimos constantemente en comunicación con las familias donde estuvo donde estuvo alojada que fueron muy amables y con una gran apertura y realmente la recibieron con los brazos abiertos y así lo manifiestan también en sus mensajes así que bueno también como María Victoria recomendarles la posibilidad no es un intercambio largo y eso permite por ejemplo que uno pueda seguir con sus actividades de estudio y a la vez tener una experiencia enriquecedora como esta bueno muy contenta por la experiencia que nos cuenta María Victoria que ha tenido allá en México acá también se recibió un chico de México el mes que ella estuvo allá el muchacho el chico de México estuvo acá en San Javier que le gustó muchísimo se fue muy contento así que les recomiendo a la juventud anotarse para estos intercambios que son muy muy buenos nada más muy bien luego de la presentación saludo incluido de los muchachos de la mancha de Rolando hemos hecho la presentación para este evento que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en Colonia Teresa otro de los temas se han multiplicado los festejos por el día del niño en este caso la cámara del informativo estuvo en la celebración de las escuelas 6099 y 435 Juan Bautista Alberti como así también del jardín número 134 y lo propio hicimos con la celebración en el barrio San Francisco Javier donde participaron niños de los centros de cuidado infantil de ese punto de la ciudad y también del barrio Santa Rosa vamos a compartir el informe y las notas registradas en la oportunidad acompañando a la gente de Sinali y acompañando a los distintos talleres la municipalidad en su conjunto que hoy han venido a compartir este hermoso día con nosotros ¿cuáles son las actividades un poco Miguel que se están desarrollando? las actividades en sí tienen que ver cultura ellos con sus talleres que tienen que ver con los talleres que ustedes están viendo acá que se editan durante la semana y después lo que tiene que ver con la Secretaría de Deportes que está a cargo Cristian él me parece que lo va a poner un poco más al tanto de esta situación Bueno, Virginia ¿cómo se han preparado todas estas actividades para un poco el cierre de lo que ha sido el mes del niño? En especial acá en el barrio nosotros desde Cultura estamos acompañando a la vecinal con el sonido hemos traído los juegos que están en Cultura y aparte está toda la actividad de los centros de los centros y en cuanto este no es el cierre el cierre va a ser aprovecho invitar el próximo domingo si Dios quiere será en el Boulevard si nos hace una tarde linda como ahora donde pensamos hacer una actividad que sea inclusiva a todos los barrios ¿no? una actividad dedicada a los niños donde tendremos clases libres de danza juegos regalos y la presencia de la gorda azul que es una un grupo de teatro para niños donde tienen obras muy importantes con títeres así que bueno ya durante la semana iremos haciendo la difusión vamos a sumar a los integrantes de los talleres del CSI está la secretaria de acción social y promoción comunitaria Lucila presentanos un poco quiénes son las personas que están acompañando bueno ¿cómo les va? estoy con Laura que es coordinadora de todos los centros de cuidado infantil y de los programas vínculos Laura Minuti y Iri Roda que es la coordinadora del centro de cuidado infantil de acá de Barrio San Francisco y Aimé Buñón que es la coordinadora de los centros de cuidado infantil de Barrio Santa Rosa que son los dos centros que están compartiendo por invitación de la vecinal Barrio San Francisco con todos los chicos del barrio hoy el día del niño ¿han traído los chicos de Barrio Santa Rosa también para acá? Sí, hemos realizado el transbordo de poder traerlos gracias a la municipalidad la movilidad de acción social la temática obviamente es los derechos de los niños y realizamos una obra de títres que hace alusión digamos a los derechos de los niños y actividades referidas a la obra de títres para reforzar la idea de los derechos nuestro objetivo de los CSI es favorecer la erradicación del trabajo infantil entonces estamos con pequeñas actividades en la cotidianidad trabajando para lograr ese objetivo nosotros hace cuatro años que estamos y hoy fue el primer encuentro referido a los derechos de niños aquí y damos gracias a la vecinal por tener esta invitación de poder realizarlo en conjunto seguir fortaleciendo la institución nosotros también queríamos agradecer porque siempre tenemos el apoyo de la vecinal San Francisco dentro de acá del establecimiento y también por la invitación y por hacernos partícipes a todos sin excluir a ningún barrio al festejo del día del niño bueno un poco contarnos un poco sobre el desarrollo de las actividades qué tipo de juegos han realizado bueno nosotros hemos realizado algunos juegos referidos a la obra de títeres todo acerca de los derechos de los niños y la erradicación del trabajo infantil para no perder el objetivo también de lo que es los centros de cuidados infantiles la participación de la familia también ha sido importante en esto sí la verdad que hoy vemos muchas familias y a nosotros bueno nos pone muy contentos porque ese es el objetivo ¿no es cierto? también de que la familia participe en todo lo que tiene que ver con las actividades y que conozcan también que acá en el barrio funcione un centro de cuidado infantil Lucila en otros barrios y colonias del distrito San Javier ¿se han realizado actividades similares a esto? no nosotros estamos trabajando con los barrios donde tenemos digamos los centros de cuidado infantil y los programas vínculos este fin de semana trabajamos con o sea venimos a compartir con los chicos de los centros de cuidado infantil el sábado que viene vamos a hacer con los adolescentes que son los que están participando de los programas vínculos bueno y nosotros apuntamos digamos al trabajo con esos niños y bueno aprovechando hoy este día nos acercamos y déjenme que les comente que también están las señoras con sus trabajos que hacen son los dos talleres que están funcionando en barrio Santa Rosa que uno es de huerta y el otro es de costurero donde son talleristas que trabajan con los niños pero también trabajan con los adultos y a su vez en Santa Rosa funciona el costurero que hace distintos elementos que después las señoras lo venden y con lo que recaudan siguen haciendo más productos para vender y bueno también es una salida laboral para ellas muy bien seguimos con toda la actualidad informativa a través de canal 2 de Gigacom la nueva televisión vamos a hablar ahora del moto encuentro que tendrá lugar en Colonia Teresa el próximo 10 de septiembre a propósito el presidente de la comuna acompañado de integrantes del grupo Némesis hicieron la presentación oficial en el centro social de nuestra ciudad de este primer moto encuentro vamos a compartir conceptos en este caso del jefe comunal el doctor Santiago Vigil este evento que se está preparando en nuestra querida Colonia que va a ser el día 10 de septiembre a partir de las 16 horas aproximadamente hasta un horario que como todos saben en todo evento de rock un festival de rock no tiene no tiene definido una fecha de culminación pero seguramente se va a extender hasta horas de la madrugada y en definitiva bueno un poco contar también con la ayuda de ustedes para lo que es la promoción la divulgación de este evento que en definitiva no es más que un evento solidario por la cultura por los jóvenes donde están involucrados están involucradas personas instituciones que que tienen este el sentimiento de solidaridad y de avanzar hacia una sociedad más integrada y sobre todo contemplar mucho lo que es el aspecto de la juventud que como consideramos nosotros y hablamos siempre para nada está perdida sino que simplemente hay que incluirla y hay que darle las posibilidades como es en este caso tener acceso a un evento que tal vez tiene pocos antecedentes o ningún antecedente de lo que es el departamento de San Javier ¿Cómo surgió la idea de hacer este encuentro? Yo debo ser honesto en esto y hay que saber reconocer los verdaderos autores de esto yo le debo le debemos Colonia Teresa y el departamento en gran parte se lo debo a los muchachos de Nemesis quienes han sido un poco los que han tirado esta idea José me la había planteado en su momento por una relación más personal que tenemos de hacer un encuentro de rock y un moto encuentro en la colonia y bueno después se dio ya la posibilidad de traer hasta a la mancha de Rolando y bueno hubo que tomar decisiones rápidas apuradas porque son contrataciones que no permiten dudarlo demasiado y gracias a la colaboración de amigos y conocidos logramos juntar los fondos para esto y hoy estamos pudiendo decir que ya es una realidad el 10 de septiembre este festival de rock y moto encuentro ¿no? Hablábamos de que es un evento solidario ¿la gente que concurra va a tener que llevar a algún tipo de alimento de elementos? No, el que quiere puede hacerlo y bienvenido sea para la gente que más necesita pero tampoco es obligación y cuando hablo de solidaridad la solidaridad no solo pasa por ayudar o por moverse ante una catástrofe o ante un hecho determinante en un momento de la historia la solidaridad tiene que estar siempre como principio en cualquier circunstancia de la vida de las personas y si hablamos de solidario es porque se hace gratuitamente para que todo el mundo todo el departamento y parte de la provincia y por qué no de otras provincias tengan la posibilidad de acercarse y no tener que pagar una entrada y todo lo que eso implica los costos que eso implica para alguien que hoy que todos sabemos cómo están los recursos económicos muy escasos los bolsillos de la gente están muy precarizados y es bueno a veces que quienes estamos no solo en la función pública sino en todos todos quienes están acá colaboran nos juntemos nos hermanemos entre todos y hagamos un esfuerzo donde no se toque los fondos del Estado porque acá no se toca un fondo del Estado acá sale de particulares y no es imposible esto tiene que ser creo yo también un modo de tiene que servir de modo de ejemplo ellos los muchachos de Nemesis por ejemplo están dando su tiempo parte de sus recursos económicos perdiendo tiempo de trabajo para colaborar con nosotros y así un montón de gente que realmente se siente comprometida y el hecho de hacerlo en Colonia Teresa es para hacer conocer la localidad por el resto de la provincia porque es la última localidad y porque a lo mejor fue gente que estuvo postergada mucho tiempo y hay que darle la posibilidad que tenga estos eventos que no todos tienen posibilidad porque acá el acceso a los espectáculos culturales es de algunos y no de todos ¿por qué no hacerlo en un lugar donde hay gente humilde y donde hay gente que no tiene acceso a esto y por qué no hacer un esfuerzo entre todos los que medianamente estamos un poquito mejor y que sirva para que todo el mundo lo disfrute así es nuestro humilde modo de ver la vida de ver las cosas y de agradecer también a veces a la gente el apoyo que se tiene no solo en un orden porque esto no es político no solo en un orden político sino en un orden comercial o lo que sea porque en general los muchachos lo hacen desprendido de cualquier interés ¿no? Los amigos ¿cómo están? acá somos de la Mancha de Rolando y este 10 de septiembre vamos a estar tocando por allá Colonia Teresa Moto Encuentro ahí en San Javier Santa Fe junto a los amigos de Nemesis Mancha de Rolando en el Moto Encuentro Rock gracias muy bien ahí estaba el repaso informativo de los festejos con motivo de la celebración del Día del Niño la verdad una amplísima cobertura a través del informativo de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión 33 minutos pasaron de la hora 21 y en vivo seguimos con el informativo de este jueves el premio Julio Miño que partió el sábado próximo pasado de nuestra ciudad está recorriendo la provincia esta mañana llegó a la localidad de Hesler pero las cámaras de Gigacom estuvieron en ocasión de la llegada a la localidad de Elvesia cuyo registro e informe compartimos con ustedes hace mira yo soy el que hago descubrir las ruinas jesuíticas en San Javier en el año 77 cuando me entero después con el arqueólogo que tiene mucho que ver también acá con este Ceruti Carlos Ceruti que fue el arqueólogo que en aquella oportunidad hizo el descubrimiento cuando me entero que las ruinas pertenecían a la era jesuítica porque siempre fue la pasión de uno ese Florian Pauque ese jesuita extraordinario que tuvimos nosotros la suerte de tenerlo en la costa que Santa Fe también le debe mucho en sí todos les debemos a Pauque porque si Pauque no hubiese llegado a San Javier no hubiésemos existido porque nuestros aborígenes llevaban el camino que el último intento el último genocidio se dio en San Javier en 1904 y cuando conozco lo que había hecho descubrir con más pasión lo me prendí de Pauque tal es así que aquel viejo poeta trabajábamos en trabajábamos juntos cuando llevamos en el 79 ya habíamos empezado en el 76 nosotros a trabajar juntos cuando estábamos llevando adelante la declaración de ciudad la transformación de pueblo de San Javier a ciudad y desde ahí ya nos quedó dando vuelta Julio me dice negro cuando llega el momento de transformar San Javier pueblo a ciudad tenemos que tener una estatuilla bueno le digo yo tengo mi inclinación por el Fondrian Pauque que te parece el San Francisco respetando su trayectoria respetando todo ese ser que estaba ese ser extraordinario que era nuestro poeta yo dije perfecto metele le digo Julio vamos a llevar adelante la estatuilla del San Francisco Javier que esa estatuilla no fue instituida oficialmente fijate vos las cosas que tenemos y que por ahí a veces se escapan se escapan no se valoran porque justamente me diste la palabra no se valoran valoramos solamente lo que realmente hacemos las cosas por sentimiento porque nosotros a mí me corresponde decirlo como tradicionalista que soy porque soy el creador del centro tradicionalista Lanceros Mocoví es también de San Javier y lo aclaro porque un tradicionalista tiene que saber perfectamente bien que nosotros somos defensores del patrimonio cultural de nuestra patria y si esto que estamos haciendo se contradice con nosotros no tendría sentido de estar luchando como hemos luchado por eso te digo los años que hace que este premio ya estaba en uno y ahora se incorpora digamos oficialmente y ahora oficialmente lo toma el ente cultural porque el premio este yo lo ofrezco a la provincia de Santa Fe a cultura de la provincia y cultura no lo acepto pero bueno queda pasa un día el año pasado fue el año pasado pasa Claudia Yacone que es la madrina del ente cultural santafesino nos ponemos a charlar de un montón de cosas todo lo que se estaba armando y sale la conversación del premio porque ese premio fue entregado justo cuando se cumplían los 250 años de la llegada de Florian Pauque que la iglesia de San Javier se abre a la expresión cultural y ahí se lo entregamos a la cuñada de Julio Miño que coincidía que era una maestra extraordinaria también historiadora por la función que había cumplido y el otro segundo premio la estatuilla la recibe Iván Faisal muy bien ahí estaba el registro del recorrido del premio Julio Miño por distintos lugares de la provincia en este caso tenía que ver con la llegada a la localidad de Elvesia y algunos aspectos que Alejandro Vivas explicaba en relación a este galardón que ya fue entregado por ejemplo cuando se celebraron los 250 años de la fundación de San Javier nos vamos a meter en otro de los temas este es uno que preocupa y mucho se ha extendido al ámbito nacional la búsqueda de Melisa Gómez la adolescente santafesina desaparecida el 16 de agosto cabe destacar que la abuela materna y los tíos viven en nuestra ciudad Silvana Torres una amiga de la familia expresa lo siguiente a los colegas de Cable y Diario de la capital de la provincia y nosotros lo compartimos con ustedes Melisa desaparece de su casa aparentemente el martes fue aparentemente tipo 18 horas se va de su casa no sabemos bien a qué ni nada ni con qué fin pero se lleva las tarjetas de colectivo y deja su celular no lleva ropa nada y bueno y desde entonces no sabemos más nada una pelea previa alguna discusión familiar si no se sabe bien pero cosas viste habituales de adolescentes si de adolescentes en el día había tenido un día normal habitual así que era algo inesperado su mamá sale a hacer un trámite y cuando regresa ya ella no estaba pero dejó su celular tuvieron un intento de llamar dejó su celular dejó su celular no hay forma de comunicarse con ella ¿ha tenido ningún tipo de comunicación con ella ni amigos ni información de dónde puede haber ido? no, no tenemos absolutamente nada y ya después de una semana es como que nos empieza la desesperación y nos empieza más la angustia de la que teníamos porque ya uno empieza a pensar lo peor entonces realmente estamos ya con una gran desesperación ya sus amigos la están buscando los chicos que organizan hoy a las 12 y media lo de la concentración en la escuela ellos están trabajando muchísimo buscándolas por todos lados y nosotros vamos a salir también ya a buscarla por todos lados porque no no vemos resultados viste de que haya un indicio de algo de alguna información ¿cuántos años tienes? Melisa tiene 17 ¿cómo es de escribir? Melisa es una nena es una nena tranquila es una nena muy introvertida familia sale con sus amigos los fines de semana va a la escuela no sé al almirante sí un adolescente normal sí sí pero bueno ya estamos en un momento que ya no sabemos más que hacer porque no tenemos ningún índice no tenemos ninguna punta por donde empezar a buscar ¿han tenido colaboración de la justicia y la policía se han sentido respaldados? la policía está trabajando pero viene muy lento todo es muy lento es todo muy lento y es como que no alcanza ya después de una semana no tener absolutamente ninguna noticia es como que no alcanza hay gente que llama que nos dice cosas hipótesis hay muchas pero no tenemos nada cierto nada para poder buscar nada real muy bien amigos seguimos con la actualidad informativa a través de canal 2 de Gigacom en este caso nos vamos a meter en un tema muy importante para la provincia el gobernador Miguel Lischief ha iniciado un proceso histórico que tiene que ver con la intención de reformar la constitución de Santa Fe ha sentado las bases para el diálogo abierto entre todos los poderes del Estado sectores políticos académicos y los ciudadanos para la búsqueda de la reforma de la carta magna el informe lo compartimos con ustedes pero no solamente hay una necesidad de la reforma sino también que es una oportunidad una oportunidad para levantar el perfil del debate público en la provincia para poner otros temas en la agenda para pensar consensos y acuerdos que tengan que ver con el largo plazo para salir de lo cotidiano a lo cual obviamente también tenemos que dedicarle un tiempo y es de la misma forma un gran desafío porque no todos no todos los días se cambia una constitución es una gran posibilidad realmente de introducir cambios que tengan que ver con el diseño de una provincia mejor de una provincia con mejores instituciones con mejor convivencia democrática con mejores bases para el desarrollo económico y social como decía el ministro nos proponemos un proceso absolutamente transparente absolutamente abierto a todas las posiciones a todas las ideas a todas las posturas a todas las iniciativas no tenemos un proyecto oficial hay buenos antecedentes sí hay un proyecto que presentó en su momento en la legislatura el ex gobernador de la provincia ingeniero Jorge Obey posteriormente hay un proyecto que presentó también el ex gobernador que hoy nos acompaña Hermes Wiener esos dos proyectos tienen algunas diferencias pero también tienen muchas coincidencias son la expresión de fuerzas políticas muy representativas de la vida de la provincia de Santa Fe pero también ha habido aportes de especialistas de constitucionalistas de organizaciones académicas hay centenares de ponencias de conferencias de propuestas relativas a la reforma de la constitución en general relativa a algunos puntos específicos sobre autonomía municipal hay una enorme cantidad de aportes realizados todo esto conforma lo que podríamos llamar las bases para el debate son insumos son elementos para considerar son trabajos valiosos que nosotros queremos poner sobre la mesa a la hora de discutir un nuevo proyecto constitucional como lo decía también Pablo pensamos en varios niveles de participación y de trabajo el nivel de la política claramente el lugar donde se deben sintetizar las iniciativas de la sociedad se deben lograr consensos acuerdos canalizar de alguna forma las distintas propuestas y darle un orden y una expresión en un texto constitucional de consensos y de acuerdos pero también tenemos el nivel de los especialistas de los constitucionalistas de aquellos que se han dedicado y dedican su vida al estudio de estos temas y aquí hay varios de ellos otros se han excusado de acompañarnos pero a todos agradecerles también el compromiso y la participación sabemos que contamos con dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia Santafesinos los dos como el doctor Lorenzetti y el doctor Horacio Rossetti que ambos han trabajado mucho sobre estos temas y están absolutamente predispuestos también para acompañarnos y proponernos su mirada sobre estos temas tenemos el ámbito de la sociedad civil que nos parece fundamental clave en la participación de los colegios profesionales de las organizaciones ambientalistas de las organizaciones de género de consumidores las organizaciones gremiales las organizaciones de empresarios o de sectores económicos cada una de ellas seguramente tiene una mirada particular sobre algunos temas que quiere incorporar que quieren discutir dentro del debate constitucional y esos aportes creemos nosotros que son muy importantes y después como decía también el ministro el ámbito del ciudadano común porque hoy es impensable una reforma de la constitución un debate sobre temas trascendentes de la sociedad sin la participación ciudadana y las nuevas herramientas de la tecnología nos dan la oportunidad de abrir espacios amplios de participación para el ciudadano común también para que pueda hacer aportes y sentirse partícipe de este proceso muy bien ahí estaban las expresiones del gobernador de la provincia Miguel Lichif hablando sobre lo que plantean desde el socialismo que es la reforma de la constitución de la provincia de Santa Fe da mucho que hablar hay diversas opiniones encontradas seguramente será motivo esto de un extenso debate que va a dilatar seguramente también bastante en el tiempo una decisión al respecto nos vamos a meter en el último tema tiene que ver con que el último sábado se disputó la tercera fecha del segundo torneo de la Liga de la Amistad San Javierina de Fútbol que tiene al equipo de Corralón Córdoba con puntaje perfecto tres jugados tres ganados tenemos el resumen de la jornada en imágenes concretamente la imagen del partido San Jorge tres despensan ahí cero en el último tema de esta edición del informativo en la Liga de la Amistad San Javierina de Fútbol Corralón Córdoba sigue firme en la punta el equipo logró su tercer triunfo de manera consecutiva en el segundo torneo clasificatorio de la Liga de la Amistad en esta oportunidad Corralón Córdoba superó al Deportivo Matadero dos a cero otros resultados San Jorge superó a despensan ahí partido televisado por nuestro canal tres a cero Chapa y Pintura Mendoza le ganó al Balenazo dos a uno Deportivo Juventud y Colonia Francesa igualaron tres a tres y la Pelu de Nahuel goleó a Huracán Musical tres a cero con estos resultados la tabla de posiciones es encabezada por Corralón Córdoba con nueve puntos Chapa y Pintura Mendoza siete San Jorge seis Colonia Francesa cinco el Balenazo Deportivo Juventud y la Pelu de Nahuel cuatro Deportivo Matadero tres despensan ahí y Huracán Musical cierra la tabla de posiciones sin puntos los goleadores de este segundo torneo Hugo López de Corralón Córdoba Marcelo Hués del Balenazo y Javier Piguín de Colonia Francesa los tres tienen cuatro goles cada uno Claudio Bullós de San Jorge y Leonardo Nardoni de Corralón Córdoba tres goles la próxima fecha Colonia Francesa Deportivo Matadero que será televisado por nuestro canal Huracán Musical despensan ahí Chapa y Pintura Mendoza Corralón Córdoba Deportivo Juventud La Pelu de Nahuel y San Jorge el Balenazo Muy bien luego del resumen deportivo de la Liga de la Amistad San Javierina nosotros estamos llegando al final de una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión como siempre el enorme placer de haber compartido con ustedes este momento informativo de cada semana nos vamos con las condiciones del tiempo usted ya lo sabe mañana se esperan 34 grados de máxima el sábado la temperatura descenderá bastante 17 la mínima 22 grados la máxima o sea que vamos a estar hablando de 12 grados menos entre mañana que se esperan 34 y el sábado que se esperan 22 ya hay un descenso más pronunciado inclusive para el domingo eso sí durante el domingo se esperan precipitaciones lluvias y tormentas durante toda la jornada para un mejoramiento el próximo lunes con temperaturas máximas mínimas y máximas que van a oscilar entre 11 y 19 grados respectivamente estamos poniendo punto final como siempre la producción periodística de Luis Verón en la cámara esta noche Luchi Escobar en la cobertura de toda la semana junto a Martín Velázquez también Luchi la coordinación y la producción trabajando aquí dando una mano grande Rodrigo Simil la dirección edición puesta al aire un trabajo realmente notable de Emanuel Velázquez agradecemos a todo el equipo por haber trabajado esta noche para poner en vivo y será una constante de aquí en más poner en vivo el informativo cada jornada de jueves a través de Gigacom ha sido un enorme placer y Dios mediante puntualmente el próximo jueves aquí estaremos hasta entonces gracias mil chau fue una producción de Gigacom de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.